En nombre del Ayuntamiento de Getafe nuevamente queremos agradecer a este grupo su presencia Gracias por ver el video 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 Este grupo Gracias por ver el video Un aplauso para el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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